Vamos a hacer un aplauso para que se sincronicen los audios a la hora de edición, está más fácil. Una, dos. No, déjame hacer uno nada más. Yo solo, solo yo soy yo. Una, dos. Ahí está, perfectísimo. Hola gente de YouTube, otra vez estamos acá. Bien felices, bien contentos de llevar otro tema. Lleva nuestra sabiduría y perspectiva de vida a todos ustedes que nos ven. Les recuerdo mi nombre es Henry Castillo y me encuentran en todos lados como Sigmilinas. Y junto con Frida, que está como soy Frida Zapata en todos lados, y Pepón, que este es su canal y siempre aquí lo ven, les vamos a hablar de... Del poliamor, hoy vamos a hablar del poliamor. Tenemos un invitado estrella, que sabe mucho acerca del poliamor, nosotros le vamos a hacer preguntas. Sí, y por eso también estamos transmitiendo, tú estás viendo esto en YouTube probablemente, pero... ¿Cómo probablemente? Si estás viendo esto en YouTube porque... Ah, no, espérate, porque también puedes estarlo escuchando en Spotify. Sí. Pero al mismo tiempo esto se está transmitiendo en vivo en mi cuenta de Instagram y en la cuenta de TikTok de Frida. Así que no te olvides de seguirnos a los tres en nuestras cuentas porque cada capítulo lo grabamos en vivo en alguna de las plataformas y vamos interactuando un poco con la gente que nos está viendo. Bueno, sí, entonces hoy vamos a hablar del poliamor. Les queremos platicar un poquito que... Tiene como dos meses que no grabábamos y ahora que nos reencontramos, porque no solamente no grabábamos, sino que no nos habíamos visto los tres. O sea, los tres no habíamos estado juntos desde hace como tres meses, dos meses, ¿verdad? Dos meses. Y entonces nos reencontramos y nos contábamos como experiencias los tres que han estado pasando muy chidas. Luego del cobicho. Justamente, o sea, justamente que tienen, son experiencias que tienen que ver con nuestra vida de pareja, nuestra vida sexoafectiva. Sí. Y bueno, hoy decidimos que queremos platicarles un poquito del poliamor, que es una de las experiencias que he estado viviendo desde que dejamos de grabar. Porque antes, o sea, nos dejamos beber. Las dos conocidos. Y yo no, o sea, yo no estaba en esa dinámica y ahora ya estoy en ello. Lo chistoso es que, más chistoso lo padre, es que los tres hemos vivido cambios en nuestra área de relaciones de pareja. Pues como que esos saltitos de conciencia, ¿no? Como que, ah, fuimos mejorando, ya somos más conscientes en más cosas. En Uncomeback hemos tomado decisiones importantes. Y, pues, aquí Pepe, que se ha estado preparando y ha estado llevando, tiene un poco más de tiempo en ese tipo de relación. Pues para que nos cuente un poco más, porque sabemos que no es muy conocido, que poliamor para algunas personas puede significar una cosa. Pero el cómo él lo maneja y cómo él lo ve también es de otra manera. Y, pues, con eso un poquito más. Sí, sí, sí. Bueno, les quiero contar primero cómo fue que llegó esto a mi vida. O sea, yo conocí a una chica con la que ahora tengo una relación. Estoy muy feliz con ella. Y le mando un saludo porque ella sí ve... O sea, antes de que yo la conozca, ella ya me conocía en las redes. O sea, ella veía mis videos y todo eso. Entonces, este... Seguramente va a estar viendo eso. Le mando un besote. Y ella fue la que me... Ella fue la que a mí me planteó esto. O sea, de hecho, cuando yo la conocí, ella me dijo que ya llevaba un tiempo vinculándose... El término que ella utilizaba y que me parece que es más correcto, pero no nos queremos poner muy técnicos, es relaciones no monógamas. O sea, creando vínculos. Había estado creando vínculos afectivos con varias personas sin que estos fueran excluyentes. Es decir, estaba viviendo el poliamono. Estaba viviendo la vida loca. No, no, no. Y cuando a mí me lo planteó, la verdad es que en ese momento, honestamente, yo dije... Bueno, pues la acabo de conocer. No sé si me agrada o no la idea, pero la acabo de conocer. Así que no me voy a poner ahorita a pensar en lo complicado que puede ser. Ni siquiera sé si va a haber algo con ella. Solamente nos estamos conociendo. Pero yo realmente ya hace muchos años que la idea del poliamor me parecía maravillosa y bellísima. Pero en la práctica alguna vez lo intenté y salió terrible. Pero así nada pudo haber salido más terrible que esa vez que lo intenté. Me puse súper celoso, súper inseguro. No, no. Todo mal. Así todo terrible. Y entonces me quedé mucho con la idea de que el poliamor era algo así como el socialismo. Como que en la teoría funcionaba, pero que en la práctica, al menos yo, no lo iba a poder lograr. Pero esta vez, la verdad es que creo que estoy en otro momento de mi vida. Me siento como no más preparado. Porque fíjense que ya en la práctica siento que no tiene tanto que ver como creemos con madurez emocional. Pero siento que estoy en otro momento de mi vida. Y la verdad también tengo que admitir, bueno, tengo que decir con mucho cariño que creo que mucho ella es lo que... Ella me inspira mucha confianza, mucho amor. Como para que yo sienta que esto me... O sea, como para que en ese momento yo sentí que sí quería entrar a esto. Y la verdad ahora estoy súper, súper, súper feliz. Hasta aquí no sé si alguien quiere decir algo porque siento que hable solo yo. Pues es que casi, casi, ¿no? Vas a hablar solo tú, pero tú conoces un poquito más. Entonces, cualquier cosa que tengamos... ¿Qué es lo que nos platiques, por ejemplo, cómo fue el acuerdo? Porque yo creo que si hubiera una historia, TikTok o algo. Yo dije, espérame, empezaron a hacerles como que empezaron a cruzarse así como el neve de William & Raider. Se empezaron a cruzar las ideas en la cabeza. Ah, que sí. Porque lo que yo tenía entendido por poliamor era que existiera más de un vínculo. Pero haz de cuenta que tú y ella con otra persona. Sí, ya sea como seis. Sí, sí, sí. O que sean cuatro o que sean... Ajá, sí. A lo mejor que por ejemplo que ella tuviese vínculos con otras dos personas. Y una de esas dos personas con otra chica, que esa chica también estuviese contigo así, como una cadenita. Sí, sí, sí. Yo sí lo tenía entendido. Cuando vi el TikTok, que decía, ¿sabes? Es como que no tener celos con las otras relaciones de ella o algo. Y dije, ¿eso no es una relación ambiente? Entonces ahí vino mi confusión. Pero yo no sé tanto sobre el tema. Muy poquito. Explícanos. Entonces igual el amor, como dices tú, es la forma en la que cada quien lo lleva o algo. Porque para ella es una relación amorosa y tiene otros vínculos. Ajá. Pero si tú no tienes otros vínculos, entonces tú no eres por la cosa. Claro, claro, sí. Ajá, ajá, ahí va, ahí va. Sí. Justamente es lo que yo creía antes de empezar. Sí, totalmente igual yo pensaba eso. Que por cierto, dato interesante. A mí, que fue lo que más me impactó de Karen. Karen se llama ella. Me jodan. Es que está muy joven. Y yo decía, mira, ¿cómo sabe tanto de estas madres? No mames. Es que vienen revolucionados. O sea, ya, ya, ya. Me encantan. Es Niña Cristal. A mí lo que me... O sea, bueno, lo primero que me empezó a explicar, porque además me prestó un libro, ¿no? Me siento como... ¿Han visto una pintura? Sí. ¿Sí? ¿Han visto una pintura de Vansky? Que es un soldado que está sentado en un pupitre y hay una niña así chiquitita que tiene un pizarro y le está señalando así con un corazoncito. Así me sentí. Mi amor. Como que así una niña me tiene que venir a enseñar cómo funciona el amor. No, pero fíjate que eso es importante que dices. O sea, te educaste, te pusiste a leer, cosa que ni siquiera las parejas monógamas lo hacemos. O sea, es algo que es obvio. Si queremos alcanzar algo, si queremos poner una empresa, si queremos... Tenemos que seguir a la gente que ya está en ese camino o que ya logró eso que deseamos. Para que al menos nosotros nos aterricemos de que sí quiero, no quiero, que implica, que no implica. Y no nada más como la primera vez que te pasó de que fue así como... Seguramente no te le hice nada. Sí, no, ni idea. Entonces, ahí fue. Sí, no, lo primero que ya me explicó es que esto más que ser como un solo modelo de... Por eso el término correcto sería relaciones no monógamas. Más que poliamor. Porque poliamor, pues sí, hay como muchas maneras de vivir el poliamor. Pero el punto más importante es que ya no quieres vivir en la monogamia como por un acto de que no concibes el amor como una cuestión... Va a estar un poco raro porque te voy a explicar como una cuestión capitalista. Y eso fue lo que a mí me terminó enamorando. Eso fue lo que yo dije, no mames, esto se escucha bellísimo. ¿Por qué? Porque ella como que lo que yo entendí leyendo y lo que ella me explicaba es que ella decía... Yo lo que no quiero es que tú dependas, tu estabilidad emocional dependa de mí, ni que mi estabilidad emocional dependa de ti. Y que entre los dos nos ayudemos a trabajar en ello. A que, o sea, porque el que tú empieces ese tipo de relaciones no quiere decir que deja de haber celos ni deja de haber apego. Sino que quiere decir que lo hablas en pareja y que trabajas en ello para que no sea un impedimento para que te relaciones. Y entonces cuando tú sientes que mi valor, ni mi valor como persona o como hombre, ni mi estabilidad emocional depende de ella. Entonces ahí es cuando empiezas a cuestionar si realmente solo tiene que ser mío. Si realmente ella solamente tendría que amarme a mí. Y es cuando entra la posibilidad de si ella amara a más personas sería malo para mí. O sea, es algo que no quiero. O sea, si ya le quito este pedo de que es que no puede amar a otros porque eso quiere decir que no me ama a mí. Lo cual yo ya desde hace mucho tiempo les decía que a mí eso como que algo no me cuadraba ahí. Pero pues no podía en ese momento mi madurez como que no me lo permitía. En ese momento como que sí, pues sí, ya lo comencé a cuestionar y dije pues sí, sí, sí me agrada la idea. Sobre todo les repito porque no, yo antes otra cosa que vinculaba mucho con el poliamor y con este tipo de otras relaciones era como que era mucha promiscuidad. O sea, como que era una manera de hacer que la promiscuidad no nos lastimara entre los otros. Pero la verdad es que no, o sea, como que empecé a entender que es una manera de llevar conciencia a las relaciones. O sea, porque creo que estos principios se podrían aplicar incluso a una relación monógama. Pero en mi caso sí me agrada mucho la idea de establecer otros vínculos. Y fíjense, o sea, como se los estaba contando antes de que empezáramos a grabar, en este momento yo no tengo otros vínculos. Porque paradójicamente como que en el momento en el que me abren la puerta. Yo nunca, no nunca fui una persona como, no quiero decir infiel, pero como que me gustara una persona. Y al mismo tiempo me hubiera muchas ganas de tener sexo o que me gustaran otras personas. Pero sí me agrada la idea de tener la libertad porque siento que mi vida romántico y sexual va a ser mucho más abunda, más rica. O sea, como más nutricia, ¿no? Y segunda porque estoy seguro que eso va a conllevar muchísimo crecimiento personal. Ok. Oye. Ah, no, no. Sí, sí. O sea, yo te escuché y me quedo pensando porque probablemente tal vez en alguna de las redes podías pensar, ay, pues claro, es que así le estás dando permiso a la otra persona para que se acueste con otras personas y no se comprometa conmigo. ¿Qué le diría al respecto a eso? A ese, al comprometerse. O sea, ¿cómo ven el compromiso ustedes? Tal vez, este, porque también creo que la sociedad de alguna manera ha hecho el de que, ah, es que si no se compromete con una persona o conmigo, ¿cómo se va a comprometer tal vez con su trabajo, con el dinero? Este, sí, el compromiso tal vez tenemos la idea de que sea con una persona. Cuando tal vez no nos hemos expandido de que puedes tener varios compromisos. No lo sé. A ver, ¿tú cómo lo explicas? Sí, sí, no, está súper chido eso que me preguntas porque, fíjate que en la práctica, según yo, conlleva más compromiso. En la práctica se siente igual a usted. Tiene mucho que ver también la idea que cada uno de nosotros tenga acerca del compromiso, pero en la práctica yo siento que conlleva más compromiso que el que conlleva la relación tradicional porque aquí no te comprometes a ser exclusivo, pero te comprometes a algo que en mi parecer es más difícil a ser más transparente con esta persona porque, por ejemplo, uno de los acuerdos que yo he llegado con ella es que ninguno de los dos se va a esperar a que ya tenga otro vínculo para decírmelo, ¿no? Sino que desde el momento en el que me empiece a gustar alguien, pero así tantititito, desde el momento en el que yo empiece a sentir tantita atracción por otra persona, se lo voy a decir porque así va a ser más fácil que yo lo vaya procesando y viceversa. O sea, si ella de repente sale un día a una fiesta y conoce a un güey o a una chica o a alguien que le gusta, ella me va a decir, oye, es que ayer salí y conocí a esta persona y sentí cierta atracción. Ok, para mí va a ser más fácil saberlo. Y además eso para mí conlleva un compromiso de amarla más porque la estoy humanizando, porque me estoy dando cuenta que es un ser humano que siente atracción sexual y física por otras personas, lo cual, a mi entender, todos, seas o no pueblo amoroso, sientes atracción sexual por más de una persona a la vez, solamente que te comprometes a solamente tener sexo con una persona, y no lo hablas en la pareja. Pero aquí, o sea, la diferencia es que sí empiezas a hablar de ello. Y a mí me gusta por eso, porque es una manera de humanizar a la otra persona. Y a mí es la parte que más me gusta. Tú dijiste que en el momento que te dan como que esa libertad, en tu caso, porque no es para todos, ni siquiera te has tenido otros vínculos. Ya sabes que puedes, pero no has tenido la necesidad, o no has surgido, o no lo has buscado, o sea, yo creo, yo no sé tanto, no he llevado ninguna relación así o algo, lo he intentado y salió fatal. Terrible. Terriblemente mal. Failed. Porque hice el planteamiento y el otro dijo algo, ya sabes, o sea, no estoy aquí obligado. O sea, lo que pensé era muchas personas, como digo, más libertad, más toda madre. Pero cuando yo conté, fue así como que, y no pudo, era, pero terminó muy mal. Pero yo creo que en realidad, esa es la clave de la tan castigada infidelidad. El hecho de que como ser humano te prohíban algo, de hecho es algo neurocientífico, porque es programación. O sea, te dicen, no puedes hacer esto, eso vas a querer hacer. Sí. O sea, eso es una ley y hay estudios desde diferentes aspectos, como seres humanos, lo que te dicen que no puedes, es lo que más vas a querer. Y como dice Pepe, no, se deberían practicar estos lineamientos, otros acuerdos o algo, incluso en las relaciones monógrafas. Sí. Efectivamente, el problema acá es que tú vas a hacer compromiso con una sola persona, pero como persona monograma no lo cumples. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y pasa mucho eso. Yo la primera vez que escuché el término guardo, me pasó exactamente lo mismo que Pepe. Me dije, wey, este es un pretexto para la putería. Y la primera vez que pensé, bien, está toda madre por lo menos lo que sí, como es una relación y que el compromiso. Claro. Pero ya cuando empecé a leer, conocí personas que lo tenían así. Yo soy más acepta, creo, a las relaciones abiertas, que es otra forma de tener una relación no monógama, que ya hago como que por amoroso o algo. No me debería llevar, ya estoy grande. No. Ok, ok. ¿Sabes? Pero cuando empecé a leer y a conocer gente que lleva ese tipo de relaciones, cuando lo intenté guardo, me di cuenta que efectivamente requiere un compromiso mayor de una sola persona. Porque incluso una sola persona, ya sabes, aunque no sea lo ideal, también es algo humano, ya sabes, la dichosa mentira piadosa o algo, es una persona. Pero tienes que lidiar con tres o cuatro personas, aún sabiendo que no es responsable de su estabilidad, tú tienes que ser una persona más transparente, tienes que ser más asertivo, tienes que ser más comunicativo, tienes que ser una persona más respetuosa, incluso una persona más saludable. Porque estamos hablando de vínculos sexo-objectivos. Sí, sí, sí. Claro. Sí, totalmente. A mí me parece que es la opción así. Ya sabes como que del futuro, que el futuro está acá. O sea, a mí lo que se me parece interesante es que me encanta porque creo que soy la que, no es que la que no comparte, no, está súper bien, solo que creo que no lo llevo a cabo, o sea, tal vez soy más como que de lo monógamo, aunque a veces Pepe me dice que todos los humanos tenemos un poliamor dentro. Pero, o sea, yo creo que, bueno, aquí me hablan como de la atracción sexual, o sea, en el sentido de que sabe él que él o su pareja eventualmente van a sentir atracción por alguien más. Y aquí también, ¿no? En la relación. Pero yo creo que aquí lo importante que tú estás planteando o que se está planteando no es tanto de que atracción sexual o física, sino que puedes amar a más de dos personas. Que eso es otra cosa. O sea, yo siento que es ahí. Entonces, y tenemos nosotros en la sociedad como que no se puede. No es posible amar a dos personas. ¿Cómo va? O sea, probablemente a una sí la quiere y a otra persona no tanto. Pero, ajá, cuéntanos un poquito de eso. Como, sí se puede, no se puede. Yo digo que habrá personas que sí, que sí tienen la capacidad psicológica, emocional, no sé cómo, de amar a dos personas de manera sana, incluso más. Habrá quienes su tanquecito emocional solo les da para una persona. No lo sé, yo así lo veo, así como que hay variedad en todo, ¿no? Pero es eso, como que entiendo del de que es parte del amor. O sea, el poliamor de, se puede amar, o sea, a ti te va a querer, te va a apoyar, te va a dar su tiempo, te va a dar su compromiso, pero a otra persona también y a otra persona también, ¿no? Y eso es más, bueno, no sé. Sí, pues es que justamente eso es uno de los pilares de la práctica que yo estoy llevando con ella porque en el libro que me prestó, que me gustó mucho, me gustó mucho, a ti te gustaría mucho. ¿Cuál es el libro? El libro se llama, y debe aparecer por aquí el título, se llama... Ay, ¿cómo se llama? Espérate, es que me... Ay, sí me lo pasaste, espérame. Ya no me acuerdo. Pero ahí se los ponemos. Aquí debe aparecer, pero es que me acuerdo que se llama terror... Terror poliamoroso, pero... Algo así. Es que tiene un libro, es como... No sé, cuestión monogámica, terror poliamoroso, o terror mono... Así, poliamor, terror monogámico, un pedo así. Pero está muy bueno. Bueno, por aquí debe aparecer, los que están viendo esto en YouTube, por aquí debe aparecer, los que están viendo en Instagram, en TikTok. Pues ya se los dejamos. Se los dejamos, pues sí. Justamente eso que tú dices es uno de los pilares de esto porque... Para mí hay dos cosas que para mí fueron fundamentales de decir, wow, esto es algo que llegó a mi vida así como una... Como que lo manifesté. La primera es que es un acto revolucionario porque empezamos a... Es un acto revolucionario de las personas que lo practican porque queremos dejar de ponerle jerarquía al amor. Que en esta visión la jerarquía guarda el amor, como que no lo deja ser. O sea, el que nosotros pensemos, la relación válida es esta o la buena es esta y la del amante está aquí abajo. Eso es una cuestión social. Es mucho de lo que nos hablas tú. Que por eso digo que al ti libro te encantaría. Porque eso dicen... Eso es una cuestión del capitalismo. Eso no tenía absolutamente nada que ver con el amor. O sea, eso de que... Porque dice, o sea, ¿por qué al capitalismo le conviene la homonogamia? Porque entonces hace que tú vincules tu valor como persona a la pareja. Porque obviamente si tú tienes... Si a esta mujer que está conmigo la desean mucha gente, pero solamente yo la tengo. Eso quiere decir que yo valgo más por tenerla a ella. No, eso es el dicho. Y viceversa, o sea, y viceversa. Este hombre lo desean muchas mujeres. Pero solamente ella tiene acceso a él. Y por consiguiente ella vale más por tenerlo. Entonces es una manera de volvernos objetos a las personas. Pero nosotros como seres humanos, bueno, nosotros no creemos que funcionamos así. Y seamos honestos, nosotros los tres somos terapeutas y escuchamos la versión real de la vida. O sea, nosotros escuchamos lo que verdaderamente pasa en las parejas. Y yo siempre he tenido la teoría que nosotros vivimos en una sociedad poliamorosa. De closet. Sí, yo siempre os he dicho. De hecho, no saben, bueno, a menos que sean de este tipo de personas. No saben lo, a mí, que trabajo con eso todos los días, lo doloroso que resulta ver a una persona haciendo terapia. Porque le gustó otra persona y está mal porque su matrimonio y porque su marido trabaja y le da comida y sus hijos. Como si estuviese destruyendo el mundo y el estrés de la sociedad y no, de hecho, al último que estaban diciendo ahorita en Pepe y Frida, si vieron el capítulo anterior que en redes acabamos de grabar, hablamos de esta parte de que el deseo sexual lo puede sentir por muchas personas. El amor también, Pepe dijo en un capítulo anterior que, ah, esa me pasó la idea. Pero el asunto es que sí se puede amar a más de una persona. Tú amas a tu papá, amas a tu mamá, amas a tu mamá, amas a tu mamá, amas a tus amigos, amas a tus amigas. ¿Cuál es la diferencia con una persona que tienes un vínculo de amor romántico? El sexo. ¿Por qué lo vas a sentir solo por una persona? Si el deseo sexual es el deseo sexual. Además, lo que siempre digo, lo he dicho en otros capítulos. A partir de este concepto de construir el amor romántico, la libertad, el obtener evolucionario, todo este rollo. Aparte de todo eso, si nosotros como seres humanos venimos acá a evolucionar, mis gustos van a cambiar, mi deseo sexual va a cambiar. Entonces, está tan romantizado el amor de que cuando encuentras a una persona, esa te va a gustar y te va a satisfacer tus necesidades, tus deseos en todos los aspectos. No es cierto. A lo mejor tengo un vínculo que es mucha química sexual. A lo mejor tengo otro al que le gusta bailar y sabe bailar salsa. A lo mejor tengo otro que le encanta ver Disney. Sería maravilloso que tengamos todo lo que queremos en una sola persona. Pero eso no es posible. No es posible. Porque entonces no habríamos terapeutas que hablemos de amor, no habría gente con el corazón roto, no habría personas infieles, no habría nada. Sería así como que te toca salir bailar, desde que antes te lo hacen. Y sabemos que lo que de almas y llamas gemelas va más allá. No vas a satisfacer todas tus necesidades emocionales. Hijo de... No existe una persona que te llene en todos los sentidos. Yo recuerdo que la primera vez que me planteé esto fue porque estaba yo en una relación de muchísimo tiempo y de repente me reencontré a un amigo de hace muchos años que no veía y me sentí en una comodidad de platicar con ella en una situación que estaba pasando en mi vida. Que con la persona con la que estaba en ese momento como pareja no había yo podido hablar porque su forma de ser y el tipo de relación que llevábamos no se prestaba para hablar del tema. Y fue cuando me di cuenta y dije, la única diferencia entre cómo me siento con este amigo y con esta persona que es mi pareja, es el sexo. Porque incluso lo que le cuento a cada uno, o sea, es diferente. ¿Por qué? Porque como me hacen sentir... Pero es que tu pareja debe ser tu mejor amigo y tienes que contarle... No, no tiene que, nada en este modo tiene que... Sí, sí, sí. Entonces, no, Mérida, provincia, no hombre. Poliamorosos del clóset, todo el mundo, hay fiesta que la muerte nos separen. No es cierto. Oye, y entonces, o sea, yo quisiera preguntarlas a los dos. Ya hablamos de ese, que no todas las personas, no una persona te va a llenar todo. El hecho de, el principio de que se pueda amar a más de una persona a la vez. ¿Cuáles otros principios, otros dos principios, tal vez, de poliamor, podrían decir? Ah, sí, eso, que bueno, sí, justo. Yo ya hace ratito dije dos, ya dije uno, esa es una. La segunda, que a mí igual es una que me gustó mucho porque yo igual ya la había pensado desde antes. Entonces, yo no he terminado, creo que ninguna de las relaciones que he tenido han acabado mal. He tenido la fortuna de no terminar mal ninguna relación con todas mis exnovias. Pues creo que acabé bien. Con ninguna de ellas, creo que con ninguna de ellas mantengo como un vínculo así muy cercano hasta la fecha. Pero son chicas que si me encuentro algún día, creo que nos saludamos los dos con muchísimo cariño. No es incómodo, platicamos bien, o sea, acabamos bien. Nos deseamos cosas bonitas para la vida de ambos. Y esa es otra cosa que me gustó mucho, que ya desde que empezó, como que los dos, ella me lo dijo, yo se lo dije, no nos hagamos pendejos. O sea, esta química, este rush que estamos sintiendo, tiene fecha de codicidad. No va a durar para siempre. Y en algún momento, cualquiera de los dos va a sentir la necesidad de o estar con otra persona, o pasar más tiempo solos, o no querer ya seguir estando contigo. Pero eso no quiere decir que yo te deje de amar. Eso me pareció así, digo, wow, esta mujer me cayó del cielo, la amo desde este momento. Porque yo ya lo había pensado, pero nunca me imaginé que esto iba a poderlo hablar conscientemente con una pareja, ¿no? O sea, como dice, el amor que nos tenemos se transforma. Y ese es un término que me gusta mucho del libro que utiliza esta autora, que es la monogamia. Es una práctica que va por la vida dejando cadáveres emocionales todo el tiempo. En la monogamia siempre hay alguien que sale lastimado y alguien que no. Entonces, entrar a la monogamia es necesariamente entrar a un lugar donde va a haber sufrimiento sí o sí. En cambio, si tú empiezas a hablar de esto desde el principio, desde el principio los dos nos cuidamos. Haciendo conscientes que en algún momento, alguno de los dos puede decir, oye, ¿sabes qué? No es que, o sea, no sé, quiero empezar a dedicarme a otros proyectos y quiero verte menos. O tal vez ya no quiero tener sexo contigo. O tal vez quiero tener sexo contigo, pero ya no quiero verte tanto. Y entre los dos hablamos de qué tan posible es eso, pero sin lastimarnos. O sea, la otra persona puede decir, ¿sabes qué? No quiero, te quiero demasiado, yo sí quisiera verte. Pero, ¿qué te parece si nos dejamos de ver un tiempo y luego volvemos a ser amigos y vemos si tenemos sexo? O sea, pero es una cuestión de ambos. O sea, no uno cediendo a las necesidades del otro. Los dos tratando de encontrar una manera amorosa de vincularnos. Y si esa manera amorosa de vincularnos es no vernos, esa es la manera. Si esa manera de vincularnos es amigos, es amigos. Si esa manera de vincularnos es amantes, amantes. Si esa manera es algo parecido a novios, es novios. Pero hablarlo, o sea, no hacerlo de madrazo, no hacerlo porque ninguno de los dos tiene el valor de decirle al otro algo. O sea, eso, hablarlo, llevarlo a la conciencia. Eso es otro pilar de esto. Si te puedas analizarlo, es incluso, hasta de personas más inteligentes. Sí. Más sabias. Por eso hace rato, por eso les decía, en la práctica, no me parece que conlleve, de hecho, en la práctica me parece que es más fácil de llevar, es más natural llevar una relación así. Se siente más orgánico que llevar la relación convencional. ¿Cuántos chistes hay? Bueno, no voy a poner a hablar, verá, de los símbolos feministas como la niña que es un grillete o cosas así. No, se los dejo para otro podcast. Pero yo se los he comentado en otros capítulos. Una de las industrias más millonarias es la de las bodas. Sí. ¿De dónde viene todo eso? De la historia que les he contado en otros episodios, de la iglesia, del matrimonio, todo este rollo. Literal, ese contrato que implica el matrimonio. Las letras chicas, es una lista enorme de prohibiciones. Te están privado de la libertad de sentir deseo. Te están privado de la libertad de sentir atracción por otra persona. Te están privado de la libertad de decir no, hoy no quiero contigo, hoy no me caes bien, hoy elijo no contarte esto. Hoy elijo no platicarse a la otra persona. Entonces la monogamia obviamente no es fácil porque es porque estamos en una vida de enseñanza que social, culturalmente, todo nos rodea. De esta, que no es amorera, el apego, la posesión, el capitalismo y los celos sobre todo. No es fácil. Yo de hecho me acuerdo eso cuando lo intenté hacer, para mí esto... Ya. Esa, creo que... Vas a ver. Ya. Entonces, me acuerdo cuando yo tuve esta experiencia y lo planteé, yo dije, fabuloso, porque yo tenía como que la espinita de intentarlo. De ok, tengo este vínculo contigo, tengo este compromiso, te soy leal y todo. Pero si un día me voy al antro y conozco a alguien, no me quiero sentir culpable. Y me dice, no puedo porque tengo pareja. No, o sea, yo quiero ser libre. Claro. Y me lo aceptaron y dije, fabuloso. Y me pasó exactamente lo mismo. Cuando me dije, ok, sí puedo. No creé otro vínculo. Sí. No, y además, es que, ¿sabes qué está bien chingón? Que es algo que lo que tú dices, que es, para mí, como que es una manera de verdaderamente amar. Porque, sí, yo siempre, o sea, siempre he pensado, siempre he sido, desde que empezó mi despertar espiritual, he sido partidario de que la verdadera revolución va a venir de una cuestión del amor. Y aquí es una cuestión de ver realmente a la gente como es. Porque esta cuestión así muy Disney de, no, el amor para siempre y él o ella solo tiene ojos para mí y es así. Es deshumanizar a las personas, es no verlos o verlas como realmente son. Es como decir, o sea, no, sí te amo, pero no acepto estas partes de ti porque la sociedad me ha dicho que así no es. En cambio, amar a una mujer y entender que, fíjense, culturalmente, el otro día estaba pensando eso. O sea, y por eso hace rato que ustedes lo van a ver en otro video, porque vas a estar viendo que estábamos viendo la lista de los indispensables. Yo puse, este, en el número de mis días, que está en Algona. O sea, yo sé que todo el mundo, yo sé que miles de personas van a pensar, ay, ¿por qué pone eso? ¿Qué superficial? Oye, ¿así soy? Si yo no me acepto así como soy, ¿cómo voy a esperar que alguien más me acepte? Si yo mismo me repruebo, es mi deseo animal, mis gustos, ¿por cómo voy a esperar que alguien más me acepte? Y lo mismo, y siento que ambos, hombres y mujeres, este, tenemos de ese tipo, pero, o sea, no sé por qué cuando me vienen estas cuestiones a la mente, vinieron, lo primero que vino fue en las mujeres. O sea, qué terrible, o sea, ¿cómo voy a, cómo quiero amar a una mujer si no acepto que también tiene mucho deseo sexual, que también quiere tener sexo con otros hombres? Que, no sé, que de repente no siempre va a ser una princesa, que menstrua, que va a haber días que esté de la puta madre de mal humor, que va a haber días que no se va a arreglar, o sea, eso no es amar a alguien. O sea, si tú, si yo estoy esperando amar a una chica que todo el 24-7 se vea así, como salida de bañar, así lista para el antro, eso no es amar a alguien, no mames. Oye, y, bueno, o sea, me pareció muy interesante lo que decía Emily en cuanto de que la, a ver que lo pienso, o sea, si hubieran relaciones poliamorosas. ¿Qué dije? Probablemente la empresa de las bodas sería mucho más rica porque habría más bodas, ¿no? O sea, sería muy cool. O quebraría. O quebraría porque ya no había bodas. ¿Por qué declarar tu amor a la sociedad? Si no tienes esa necesidad. ¿Punto que quieres declararle el amor a como a cinco y las otras también? Sí, pero ya no. Bueno, podrías decir que es una posibilidad. Pero, o sea, ¿cómo está bien? Es una posibilidad. Claro que sí, en es cierto. En las pedidas. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué les quiero decir? O sea, lo que me llamó la atención es de lo que dijiste de las previsiones, como que cuando te casas o en esa relación monogama, hay muchas letras implícitas de las, ajá, de las cláusulas que son prohibidas, ¿no? Y cuando mencionaste eso, se me vino la voz de mi mamá diciendo, pues es que, ¿cómo que prohibidas si tienes que educar a tu pareja? Eso, tienes que educar a tu pareja, si no le vas a dar rienda suelta, no se va a controlar, se va a ir con no sé cuántas, bla, bla, bla. Y entonces, yo siento que cuando nos ponemos a veces en este punto de querer controlar, educar, para empezar estamos actuando en el miedo y desde algo de que no nos conocemos, porque yo siento que todo parte del hecho de conocerte. O sea, decir, a ver, yo me conozco y ya percibí que en algún momento de mi vida sentí amor por dos personas, sentí esa curiosidad, sentí atracción por una persona que conocí en el Anto y la otra que después conocí en no sé qué. Y entonces, una vez que yo acepté y quite eso del no debo, no tengo qué, ahora va a ser más fácil aceptarlo a los demás. O sea, pues yo digo, claro que sí, esa relación, el tipo de relación que me plantean implica mucho conocimiento de ti, aceptación, para que tú también aceptes a los demás, ¿no? Sí, aceptación, sí, completamente. Y creo que al final, no sé, o sea, léganme, que el chiste no es tanto cuál sea mejor o peor, sino el tipo de relación, sino que la relación que uno decida experimentar, no tanto vivir, porque puede que audites el 20, quieras hacer una relación poliamodosa, luego a tus 30 vuelves a ser monógamo y a los 40 vuelves a ser poliamodosa, no pasa nada. El chiste es, o sea, experimentarlo, pero sin miedo. O sea, si voy a ser monógamo, no es porque ahí tengo miedo de que me engañe, tengo miedo de que eso, si voy a ser poliamodoso, no es por miedo de que, ay, que me deje, porque todo evita la cosa. O sea, es como que, pero todo implica conocimiento de uno mismo. Completamente, completamente, sí, justo lo que acaba de decir Frida. Sí, ahorita que estaba diciendo esto Frida, me acuerdo mucho de, bueno, algo que muchos de mis maestros, terapeutas, así que ya llevan mucho tiempo, recuerdo que dicen mucho y también muchos autores dicen, es como que, en la terapia se dice, el objetivo de la terapia no es vencer a tus monstruos internos, es hacerte amigo de ellos, ¿no? Entonces, como dice Frida, o sea, si vas a entrar a cualquier tipo de relación, entra desde la conciencia, no entres, exacto, no entres nada más porque, bueno, pues ni pedo, así se tiene que entrar, ¿no? Porque además, pienso que, por ejemplo, pienso mucho de lo que, y esto la neta, estoy trabajando en no engancharme tanto con esto, pero al chile, a mí me molesta la gente que es infiel. O sea, se me hace una actitud cobarde porque, la neta, pienso, o sea, creo que no es tan mal que estés en una relación y sientas atracción de cualquier tipo por otra persona, pero dilo, cabrón, no mames, o sea, cuando tú no lo dices, conviertes en un objeto a las otras personas, o sea, conviertes, estás convirtiendo tu relación en una manera de llenar un vacío emocional que no tienes el valor de trabajar tú sola o tú solo, y la verdad, no lo quiero juzgar tanto, pero la verdad es que sí, me parece algo que, más allá del dolor, me parece una manera de hundirnos en un nivel de conciencia bastante bajo como humanidad, porque no hay necesidad de hacer eso, o sea, no me parece que haya la necesidad de hacer eso, lo podemos hablar, o sea, oye, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Estoy sintiendo atracción por esta otra persona, ¿qué onda? ¿cómo te sientes? La otra persona te puede decir, pues, ¿sabes qué? No, vete con ella, yo no quiero, entonces ahí tú podrás elegir con cuál de las dos te vas y verás cuál es la elección. Que ya yo tengo otra persona, no, no, está bien, está bien, ya cuéntale. O sea, estoy de acuerdo contigo porque opino lo mismo, ya sabes, tan fácil que decir, ¿sabes qué? Ya no siento este tipo de atracción contigo, y ha habido parejas que abren la relación o terminan la relación o algo, el problema cuando decimos me molesto porque ¿por qué no lo dicen? Es que no lo pueden decir, es como, sigue pasando, ¿no? Pero como hablábamos hace 30, 40 años, que una mujer soltera dijera que estaba embarazada o que era lesbiana. El escrutinio social, lo que conlleva a veces perder tu estatus de hombre o mujer casada, es tan fuerte. Como muchas cosas doble moral o muchas cosas que incluso son delitos o algo, el peso social y moral, el juicio social es tan pesado que por eso la gente sigue viviendo a escondidas. Por eso hay gente siguiendo en el clóset. Lo vemos en un montón de cosas que no tienen nada de malo, como las preferencias sexuales. ¿Por qué sigue la gente en el clóset tan fácil? El mundo está cambiando. Está cambiando, pero no ha cambiado. Yo conozco muchas personas que tienen este planteamiento, ya sabes, es que si fuésemos novios a lo mejor no va a implicar menos dolor, ya sabes, pero pues termino el noviazgo y todo y ya porque es mucho pedo o me enamoré de otra persona o lo que sea. Pero cuando están casados y si hay hijos y aparte los bienes en común, todo esto que es de la iglesia y del capitalismo, si es cierto, sería lo ideal. Sí, es cierto. ¿Sabes? Que sea que ojalá un día pueda ser tan fácil como hablarlo y decir, ¿sabes qué? Hasta que llego. Y lo hemos hablado muchas veces en el canal del podcast. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero no es algo, es como cuando decimos a una persona homosexual, no usarte el clóset de tus derechos, no es tan fácil. Depende de la persona, depende del contexto. Sí, es cierto. Es lo ideal. Ojalá un día estemos así, ya sabes, como que me caso, vivo en un olivo, lo que sea, con uno, con tres, con cuatro, con cinco, ya no quiero contigo, ahorita quiero con este y sea la cosa más normal del mundo, vincularse y desvincularse sexo afectivamente de otras personas. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahorita dije, sí, me engancha el tema, ¿no? Porque creo que tú tienes completamente la razón y me ayudas, me haces empatizar y tienes razón. No, muchas veces pues la de sociedad está muy dura. Y fíjate que pienso que no tendría por qué, si la sociedad cambiara y se nos permitiera más, que creo que ya está pasando, no tendría por qué llegar el día en el que dijeras, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó porque alguien me gusta. No tendría que llegar ese día. Podría llegar el día en el que le digas, oye, me gusta, me está gustando alguien más, quisiera ver si lo puedo intentar. Y entenderíamos que eso no necesariamente significa que ya no te quiera a ti y tú ya no me gustes. Y eso a mí me entusiasma porque se me hace una sociedad súper amorosa esa. Claro, y como dijiste hace rato, yo, si estuviese en esa situación, que alguien, teniendo un vínculo conmigo, tenga la confianza, el respeto de decirme, no, por lo menos que te pido permiso, te están informando, implica una cantidad de amor. Claro. Sí. No nos educan para verlo, así, claro. Sí. Nos educan para que la persona no se den mesa a su amor estando solo con nosotros, sin mirar a otras personas que tienen como el mismo atras, no están privados de tu libertad. Y eres una anécdota que es, no voy a decirlo, verás, no me espechas ni nada, ¿no? Pero es personal para que vean que aquí somos auténticos y reales. Como me dijo, tú estás cerrando. Pero... F***ing real. Pero a mí, yo, la mayor parte de mi vida, desde que tengo 14 años, creo que tuve el primer vínculo o algo, he sido así como que no sé por qué, los títulos me dan algo. Este, antes ya no, bueno, no sé, lo estoy intentando, no sé. Pero desde que empecé a como que vincularme con personas, eso de ser la novia o algo, a mí me pesaba mucho. Y en su momento, en un proceso terapéutico, me di cuenta que las veces que he tenido este conflicto de sentirme mal por sentir atracción por otra persona, ha sido cuando estoy en una relación exclusiva. Porque me siento mal, porque ya sabes, porque está mal lo que estoy haciendo. Cuando he tenido la oportunidad de, ¿sabes qué? Estamos saliendo, lo estamos conociendo, sin títulos, sin exclusividades. Entonces, no creo otro vínculo, ahí me quedo, me siento libre, entonces no tengo necesidad de, porque aparte igual es una cosa muy animal, pero también como, puede ser otro tema, ¿verdad? Pero esta cuestión de, no sé cómo decirlo, pero sin importar que seamos hombres o mujeres, sabemos que hay, ¡ay, pues que hay metas, que hay gamas, que no sé qué! Porque el saberte que puedes generar placer, el saberte que eres deseable hacia otras personas o algo, es una cuestión muy, muy animal, muy antropológica, no creo, pero mientras más deseable seas, mejor, esa es una cuestión de ley, no la vamos a ignorar, no la vas a espumar. Claro, claro, sí. Entonces, que una persona me diga, eres mi todo, yo, ¡guau, qué chido! Pero, ¿puedo ser el todo de alguien más? ¿Puedo gustarle lo mejor en algo? Es una cosa humana. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú te haces la libertad de poder probar, alguno ya no tiene necesidad, porque ya sabes que puedes hacerlo. Sí, claro. Y algo que quería yo añadir, es que creo que, bueno, una de las críticas que he escuchado como a ese tipo de relaciones, es que la monogamia hace como crecer a las personas porque te comprometes con una situación y entonces te hace pasar los momentos difíciles y como que no tirar la toalla a la primera, etcétera. Pero yo creo que, bueno, ahí hay como que líneas delgadas. ¿En qué sentido? Porque una cosa es sufrimiento y estés ahí porque ni modos y que los hijos y que no, y que tengo que cargar mi cruz y todo. Y otra cosa es, claro que sí comprometértelo con la persona porque quieres, porque lo vas a apoyar en los momentos difíciles. Y entiendo que esto del poliamor, aunque tengas tres vínculos, si a los tres vínculos los amas, con los tres vas a pasar en sus peores momentos. O sea, los vas a apoyar en sus peores momentos. Y no es de que, ay, chin, mi primer vínculo le está yendo mal, le está yendo difícil, se está poniendo ese negativo o le está yendo mal en la vida. Chin, me voy a ir a buscar otro vínculo. No, no se trata de eso. O sea, creo que es importante aclararlo. No es así como que, ay, la salida rápida. No, es como que el compromiso que tenemos como que, entiendo, ¿no? Con lo que era la relación monógama. Relación uno se va duplicando y se va multiplicando, ¿no? Sí, totalmente. Por esa razón, esto sí conlleva mucho amor propio y mucho trabajo personal. Porque así como no vas a hacer eso, tú vas a tener cuidado de escoger los vínculos que tienes. Porque no, no te... o sea, vas a entender muy bien con quién sí quieres crear relaciones. Oigan, creo que tenemos que terminar el capítulo por aquí, porque yo tengo una sesión ahora mismo y tengo que ir a verla, pero... Seguimos hablando de esto. Justamente vamos a seguir grabando. Ya regresamos, vamos a ir como en la segunda temporada del podcast. No te olvides de suscribirte a mi canal, regalarnos un like, activar la campanita. Si tienes duda, déjanos abajo. Ah, sí, déjanos tus comentarios, todo lo que quieras. De qué quieren hablar. Claro. Y activar la campanita para que sigan los típicos de los videos. Y seguirnos a los tres en nuestras redes. Nos vemos en el siguiente video. Muy bien. Adiós. Adiós Instagram. Adiós TikTok. Bye Insta. Bye. Adiós.